Hace bastante tiempo que no veíamos en teleseries a un grupo de hermanos tan minos como los de la familia Santa Cruz en la exitosa comedia de Mega, Amanda. Estos hermanitos sí que deslumbran con su enigmática sensualidad y simpatía, cautivando diariamente por la pantalla a un sinfín de chiquillas que ya son fanáticas de estos cuatro fantásticos. Y preguntamos a nuestras famosas, ¿con cuál de estos machos se quedan? Germenio. Es que es muy bonito, muy bonito de cara. Tiene una onda George Clooney. Como me encanta George Clooney, me quedaría con él. Pedro Campos también, así como su onda. Me gusta la chaqueta así de cuero. Sí, también. A mí me gusta hombres como Carlos Díaz. Me gusta así con el pelo, está como ya mezcladito así el blanquito con el color del pelo. No me gustan mucho los chicos jóvenes, pero todos son guapos. Si no conocías a estos guapetones, en intrusos te los presentamos. Pero cuidado, cabras lindas, la cosa es sin enamorarse. Luciano Santa Cruz, el mayor de los cuatro hermanos, personificado por el actor Carlos Díaz, representa la nobleza y honestidad. Es quien está encargado del negocio familiar La Lechera Santa Cruz. Segundo de los hermanos, Claudio Santa Cruz. El orgullo es casi igual de fuerte que su envidia. De pequeño, arrastra una lucha de poder con Luciano. Papel encarnado por Álvaro Gómez. Educado y racional, el tercero de los cuatro hermanos, Mateo Santa Cruz. Regalón de la mamá, la señora Catalina, personificado por el actor Ignacio Garmendia. La oveja negra de los hermanos y el menor de los machos. Papel interpretado por Pedro Campos. Él es Bruno, quien nunca terminó ninguna de las carreras que estudió, pero realiza diversas labores en la lechería. ¿Cómo les quedó el ojo, chiquillas? Con estos hermanitos hay para regodearse, ¿no? Y para ustedes, cabrón lindas, ¿quién es su hermano Santa Cruz favorito? ¡Bravo! Es difícil poder elegir con cuál de esos guapos actores uno se queda, Catalina. Entonces yo quedo con los cuatro. Caquita alcanza para todos. Me encanta. Dios mío, Catalina. Me encanta. La honestidad de la mujer moderna, bueno, las chiquillas piensan igual que nosotras. Yo creo que es que sabéis que me gustan todos tan bien, que es terrible, ¿eh? ¿Qué me pasa? Es que el Álvaro Gómez es demasiado rico. Sí, sí, porque el Carlito... O sea, Carlos Díaz, fíjate que encuentro que con los años le han hecho bien. Esto de que tenga cana hace que se vea más rico que cuando era joven. Es verdad. Pedrito Campos, un poco joven para mí, Carmen igual. Entonces, me quedo, mira, estoy entre Carlos Díaz y Álvaro Gómez. Ahí está, ahí está mi cosa, ahí está mi cosa. Ay, no sé. Ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que sabéis que la carita es cuica, que siempre nos escribe durante el programa? Tiene un tuit que da para pensar. ¿Ah, es? Mira, mira lo que dice eso. Muy rico será, pero me producen rechazos en personajes. Ah, bueno. Me repugnan y ese es otro punto, ¿no? Bueno, Riva. Nati, yo te iba a preguntar. Ah, y uno más de otro. Una cosa es lo que se ve en la foto, pero otra cosa es el argumento y el personaje y cómo están encarnando a esos hombres abusadores. Por supuesto, recordemos que la trama de esta teleserie es la venganza. O sea, en el fondo ellos abusan de Amanda y ella busca venganza porque es enfermera profesional, busca venganza de estos hermanos. Entonces, claramente la historia puede provocarse este rechazo, pero si nos alejamos de la historia y los vemos, no sé, ese ojito en la pera de Garmendia, como que me producen cosas. O, por ejemplo, Carlos Díaz, yo siempre me lo encuentro entrenando en el gimnasio. Ah. Y no sé, como conspirando, así corriendo por todo el gimnasio, haciendo deporte. O, por ejemplo, Álvaro Gómez, como que todavía tengo la imagen de Álvaro Gómez como en el caño. Ya ves. Ahí la veo, claro, así como haciendo en el caño. Yo a Álvaro Gómez le mordería la boquita. Ay, qué bonito. Pásate un rollo en un punto com. Ay, el punto se ve. Pedro Campos también tiene esas boquitas como que... Tiene el ejercicio. Tiene ganas como de conquistarlas. Ah. Como que tiene una boquita. Ay, qué lindo. Ay, qué. No, yo no le voy a morder nada a nadie. Voy a ver que están ahí. Nos están escribiendo las amigas que están en llamas. Mira, el siguiente tuit dice, Carlos Díaz, y lo cita del cierto, es lo más hermoso de esa teleserie. Y de alguna forma, Carlos Díaz, y lo decía en la nota, es el personaje, por lo menos, que hasta ahora se ha dibujado, más bondadoso de todos los hermanos. El personaje de Álvaro Gómez es un... Es un desgraciado de aquellos. O sea, se mete con la mujer de su hermano, de Carlos Díaz, justamente. Él no tiene criterio, él le da lo mismo. Muy bien la actuación de Álvaro Gómez. Oye, Loreto Valenzuela, quiero destacar también la actuación de Loreto Valenzuela, que a mí personalmente la encuentro una seca, seca, seca de la actuación. Bueno, es que la verdad es que el elenco está muy bueno. Y claro, porque si ellos logran provocar, con lo guapos que son, repugnancia en una amiga que nos escribe por Twitter, quiere decir que están actuando increíbles, que ellos están haciendo su pega. Ellos quieren que llegara a provocar eso, justamente. O sea, salir de quienes son en la realidad y llegar a provocar repugnancia en una televidente. Tremendo. O sea, quienes sí que están logrados. El que trabajó con la cata en la doña, es que fue muy, que fue muy asiático. Felipe Contreras. Felipe Contreras. Felipe Contreras, el que trabaja acá es como el, como el capataz del campo. Felipe Contreras, cuando llegó la doña, o sea, imagínate, nosotros llegamos a grabar. Llega Felipe Contreras, con este taparrabo, este tremendo, me lo suelo así. Me está impresionando. A mí nunca me tocó ni una escena con él. Digo, me lo agarró a todos, me lo amo. No, ya fue como que, Nahuel, el personaje. Pero te tocaste, te tocaste, te comí el perro. Una pequeña, una pequeña, y fue de él.